Gracias por estar presentes. Vamos a iniciar. Vamos a platicar hoy del tema escultura. Yo sé que ustedes han escuchado de este tema en otras clases, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito más. Vamos a aprender. Vamos a dejar que ingresé a André Cabrera. Y ahora vamos a iniciar. Vamos a ver. Siempre les recuerdo, si alguien no ha podido enviar alguna de las tareas, la puede enviar por correo. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Me dicen también si me escuchan bien, si no tienen ningún inconveniente y si pueden ver la presentación. Vamos a ver. Como les mencionaba, les vamos a hablar del tema escultura. Hay bastante que podemos encontrar de este tema, pero lo que me interesa, lo que espero es que ustedes puedan conocer un poquito más. y vamos a estar recordando porque vimos en la última clase que escultura, en escultura se le llama volumen a una estructura formal tridimensional o 3D, ¿verdad? En los tipos de escultura, en los tipos de escultura. Están las patuarías, ¿verdad? Están las patuarías, ¿verdad? Y la escultura ornamental. La primera tiene un ideal propio y la segunda un papel secundario al servir y auxiliar a la primera y a la arquitectura. Y este es un ejemplo, ¿verdad? De una escultura completa. Y también tenemos este caballo que también, si ustedes pueden observar, está bien elaborado, bien hecho para poder trabajar este tipo de esculturas. Entonces, el cuerpo humano es bastante interesante que debemos conocer también de anatomía por las proporciones del cuerpo para que pueda quedar algo bien hecho, ¿verdad? Aunque regularmente, en la escultura también encontramos figuras que tal vez no nos parezcan tan bien proporcionadas, pero es porque el artista se la quiso realizar. De bulto redondo es la escultura que se puede contemplar desde cualquier punto de vista a su alrededor. En función de la parte del cuerpo representada, su posición u otras características, las esculturas de bulto redondo tienen una clasificación que la vamos a ver. Ahora, les puse este ejemplo de esta escultura que está en Brasil y quiero que vean, acá están las personas abajo y el tamaño de esta escultura es bastante, bastante grande, ¿verdad? Y se puede apreciar desde diferentes lugares por el tamaño que tiene. Como les decía, hay diferentes tipos, se le llama busto cuando solo representa la cabeza, como este ejemplo que tenemos. Es el busto de Albert Einstein. Si han visto fotografías de este científico, pues sí podrán encontrar el parecido con él. Y a eso se le llama una escultura de busto, solo la cabeza. También tenemos el torso, cuando le falta la cabeza, las piernas y brazos. Y pueden ver este ejemplo, ¿verdad? Solo tenemos la parte central del cuerpo, donde no hay ni cabeza, ni brazos, ni piernas. Se le llama el torso. También tenemos sedente, que significa sentar. Ahí también pueden observar esta escultura de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos. Y está sentado, ¿verdad? Por eso se le llama sedente. También encontramos esta palabra, yacente. Y significa que está recostada la escultura, ¿verdad? Pueden observar también que es un cuerpo humano, ¿verdad? Y está bien hecho. Tenemos esta posición, que se le denomina orante. El ángel, que está de rodillas, es cuando está representando que está en oración. Se pueden ver ahí la figura del ángel. Está hincado de rodillas. Está la que se llama ecuestre o a caballo. Y recordemos que en la clase anterior habíamos hablado de que podemos realizar las esculturas de diferentes materiales. Hay muchos materiales que podemos utilizar. Entonces, acá podemos ver una estatua de bronce. Pero también podríamos utilizar el mármol. Podemos utilizar yeso. Y hay muchos otros materiales. Y también está la clasificación de grupo, que es lo que su mundo indica. Cuando hay varias personas. Aquí podemos ver seis personas reunidas. Entonces, imagínense hacer una escultura de esta magnitud. Pues es un talento, ¿verdad? Es un arte. Poder representar no solo bien hechos los cuerpos, sino hacer ya varias personas. Es algo que se puede admirar, ¿verdad? En el área artística. Entre las esculturas famosas más reconocidas en todo el mundo y de distintas épocas, se pueden destacar las siguientes. Y les voy a ir enseñando las imágenes. Entonces, el autor, les voy a mencionar quién es el autor y en qué material están hechos. Yo creo que ustedes han visto en la escultura de Bulto, está David. Y no sé si ustedes ya lo habían visto en alguna otra clase. Ya hubieran, si saben quién es el autor de esta escultura. ¿Algunos recuerdan? Si lo vieron en alguna otra clase de artes visuales. ¿O han visto la imagen en algún momento? ¿Sí? Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy bien. ¿Se habían imaginado el tamaño que tiene esa escultura? Aquí le están dando una limpieza. Pero ustedes pueden observar que está este andamio. Esa estructura de metal donde se suben las personas, los trabajadores a hacer alguna reparación. Lo se usa mucho en arquitectura. Y, eh, Miguel Ángel. Podemos observar que es casi que el tamaño de tres personas. Es bastante grande. Y, eh, sí. Lo hizo Miguel Ángel Buonarroti. Fue en la época de 1500, de 1501 a 1504. Y el material del tipo ha hecho desde mármol blanco. Tenemos Venus de Milo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que también vamos a ver aquí las imágenes. También quería colocarles una imagen donde hay personas viendo la escultura para que vean el tamaño, ¿verdad? Que es bastante grande. La Estatua de la Libertad es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, podemos observar así a las personas que se ven pero bien pequeñitas. Y, eh, ninguno puede subir en el interior de la estatua. Entonces, es una de las esculturas más reconocidas a nivel mundial. Esta Venus de Milo es de un autor desconocido. Y, eh, el material en el que fue hecho es mármol blanco. Igual que el David. Y la Estatua de la Libertad. Es un escultor llamado Frédéric Augusto Patoldi. La elaboró en 1886. Y el material del que está hecho es de cobre. ¿Alguno ha tenido oportunidad de viajar y de ver la estatua de la libertad en persona? El que nos quiera conectar. El que nos quiera conectar. En las esculturas de busto, de las más reconocidas también, tenemos estas dos. que es el busto de Nefertiti. Y el torso de Bebeldere. ¿Se llama? Sí. ¿Sí alguien quiere hablar? Y les cuento que el autor del busto de Nefertiti es Tutmos. El material en el que está hecho es en piedra, camisa y yeso. Y este otro torso es o fue hecho por Apolonio de Atenas. El material del que está hecho es de mármol. Son de las dos más importantes en el mundo, ¿verdad? Estos dos. Y en la clasificación ecuestra, que si recuerdan estábamos hablando que es cuando están sobre un caballo, está la estatua de Marco Aurelio, que es la que está de este lado. Y la del lado derecho es la estatua de Gengis Caño. Vamos a ver. Y pueden ustedes observar también el tamaño de ambas, ¿verdad? La estatua de Marco Aurelio es de un autor desconocido y está realizado en bronce. Y la de Gengis Caño fue elaborada por dos personas. Por un escultor, Erdendile, y por un arquitecto que se llamaba Enjargal. Y esta escultura está hecha en acero inoxidable. Si ustedes observan el tamaño también de esta escultura en relación a las personas que están acá abajo, es la escultura de este tipo ecuestra más grande del mundo. Esta es la escultura de Marco Aurelio. Si ven aquí la relación con las personas, todavía es un poco más pequeña, ¿verdad? Pero esta es la más grande que tenemos en el mundo. También está el relieve escultórico, que es este otro tipo de escultura. Y las más conocidas está el Priso del Partenomo, que es la que está acá del lado izquierdo. Se cree que el autor fue Filias y está hecho en mármol, en mármol también. Aparte, también tenemos del lado derecho los relieves del Arco del Triunfo. Y fue elaborado por Cancoy Sur, que está hecho en piedra. Entonces, ustedes pueden también ver que en relación a las personas, cuál es el tamaño real de estos lugares tan importantes para la historia, ¿verdad? Porque han dejado grabado el trabajo que hacían estos artistas. Entonces, es impresionante el tamaño, ¿verdad?, de este arco. Y esos son los más conocidos a nivel mundial de relieve escultural. También tenemos escultura móvil, que ya es más cercano a nuestra actualidad. No son tan antiguas, pero tenemos estos dos ejemplos. Tenemos esta esfera que está en Caracas. Es una esfera que se mueve, por eso es escultura móvil, ¿verdad? Y es el autor que la elaboró, se llama Jesús Soto. Fue en 1974. Y el material del que está hecho es de fórmica y flexiglas, así se llaman los materiales. También tenemos de este lado estas esculturas que son cuatro y por eso se llaman los cuatro elementos. El autor es Alexander Calder y fue elaborada en el año 2005. El material del que están hechos es de metal. No sé si alguien quiere opinar cuál le parece más llamativa de las esculturas que hemos visto. de estas esculturas que son las más conocidas a nivel mundial. ¿Alguna que le haya llamado más la atención o que considere que es bastante impactante o interesante? La estatua de la libertad a mí. La estatua de la libertad. ¿Qué te llama la atención? ¿El tamaño? ¿La forma? El tamaño y el color son bastante peculiares. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra de las esculturas que le hayan llamado la atención o alguna que no había visto y que le parezca también interesante? A mí mi es las esculturas esas que no tienen brazos ni cabezas. ¿Se llamaron así? Sí, porque es que le quitan la cabeza y los brazos. No era que se los quitaran, sino que no los representaban. Solo dejaban. Y por eso se les llama. Se los conoce así, ¿verdad? De esculturas de torso. Solo daban a conocer esa parte. Muy bien, Kevin. Gracias. ¿Alguien más? ¿Le ha parecido interesante algún otro de los tipos de esculturas que hemos visto? Yo también la que dijo Kevin es la que no tiene manos. Porque es muy grande. Sí. Si se dan cuenta, es bastante impactante ver el tamaño de esas esculturas. No sé también si les llamó la atención la que está a caballo. Porque darle bien la proporción tanto al ser humano como a un animal no es tan sencillo, ¿verdad? Es algo que es bien interesante como lo trabajaron los artistas. Y es importante que ustedes también conozcan y aprendan que la escultura ha sido parte de las artes. Ustedes investigaron en su primer trabajo integral de cómo están divididas las artes, ¿verdad? Y entre sus clasificaciones pues está la escultura. Y en cada época los autores han dejado representado lo que ellos han vivido, lo que les pedían también. Porque muchas veces las esculturas eran a solicitud de alguien lo que querían que hicieran. Pero no dejaban de tener su sello personal, ¿verdad? Entonces el material, si se dan cuenta, hay esculturas que llevan muchísimos años. Y han pues resistido mucho el tiempo por el material en el que fueron hechos, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y como ustedes mencionaban, ¿verdad? También ya hay tantas esculturas modernas o actuales de otros materiales. Aquí en Guatemala tenemos esculturas. No sé quiénes hayan tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a la Avenida Reforma y ver tantas esculturas en esa parte. No sé si han tenido la curiosidad de visitar estos monumentos. También son nuestros monumentos, alguno que le haya llamado la atención y que recuerde. Alguna escultura aquí en Guatemala que nos quiera también compartir y decir por qué, ¿verdad? Le ha llamado la atención. No sé si han tenido oportunidad. O de ir a la Avenida de las Américas también y encontrar y ver tantas esculturas y monumentos que tenemos. Pues ahorita ha sido difícil salir, ¿verdad? Pero antes que hayan tenido la oportunidad de ir de paseo a esa área de la Reforma donde están muchos de los monumentos. Sí, mucho. ¿Y cuál te ha llamado la atención? ¿Te ha llamado la atención? Es que hay varios porque, o sea, también hay algunos que son animales, solo animales. Gracias. Gracias. Y eso nos gustaba. Gracias. Gracias, Mayla. Hay un toro, por ejemplo, también, ¿verdad? Está la estatua de Romo y Remo también. Tenemos bastante, ¿verdad? En nuestro país hay bastante riqueza y es importante que ustedes también conozcan. Entonces, pues, como una tarea corta, yo les quiero dejar que para la próxima clase, que será la otra semana, puedan investigar solo de una escultura o monumento de acá de Guatemala. Y puedan, que les haya llamado la atención, solo, solo investiguen el nombre y el nombre del monumento y quien lo elaboró, ¿sí? Eso sería para la otra semana. Entonces, así compartimos que les llamó la atención. ¿Por qué les llama la atención también? Porque les gustó, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que hay mucha riqueza de esculturas también en nuestro país que podemos conocer y aprender y hay que valorar también todo eso que tenemos. Hay muchas esculturas de muchos años atrás también. O puede ser que encuentren algunas que sean más recientes y también les llame la atención, ¿verdad? El material, la forma, vimos qué forma, depende de la posición también de una escultura, cómo se le llaman. Entonces, ustedes pueden dar ahí una referencia y solo anotar, como les digo, el nombre y quién es el autor, ¿verdad? Para que podamos participar en la otra clase y dar nuestra opinión de lo que hayamos en contra. Entonces, les digo, vamos a llegar hasta acá. Les agradezco de nuevo haber estado presentes. Y deseo que tengan un feliz día. Fíjense mucho. Y, primeramente, Dios, nos vemos la otra semana. ¡Ay! Que tengan un feliz día. Adiós. 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 Adiós.